Te quiero, Pichi Buenas noches, me presento, soy el Pichicero En Córdoba te conocí Cavando un lindo pozo Después de cortar el stream Quise saber más de vos Cuidado Que lo puedo desahogar Es muy frágil No quiero mucho al Pichiciego Aunque se muera por cualquier boludez No quiero mucho al Pichiciego Rosa como la p*** de Mr. Claes No quiero mucho al Pichiciego Si no te das cuenta lo puedes pisar No quiero mucho al Pichiciego De Catamarca hasta La Rioja Nadie sabe nada de vos Es muy raro verte acá No quiero prejuzgarte hoy Pero sos medio tonto ¿Dónde vas? Te vas Te vas con Queen of Hate Nos vemos pronto No quiero mucho al Pichiciego Porque se parece mucho al Pichiciego No quiero mucho al Pichiciego Rosa como la p*** de Mr. Claes No quiero mucho al Pichiciego Si no te das cuenta lo puedes pisar No quiero mucho al Pichiciego No quiero mucho al Pichiciego De Bancala como de Coffee Te ves No quiero mucho al Pichiciego Porque se parece mucho al Viver No quiero mucho al Pichiciego Rosa como la p*** de Mr. Claes No quiero mucho al Pichiciego Si no te das cuenta lo puedes pisar No quiero mucho al Pichiciego No quiero mucho al Pichiciego No quiero mucho al Pichiciego De Bancala como de Coffee Te ves Gracias por ver el video